Temisto libélula En el video de hoy haremos un temisto libélula a escala exacta de plastilina, aunque básicamente es que estoy rehaciendo uno. Lo hice anteriormente, pero tras checarlo, es ligeramente más grande, ya de que en vez del tamaño que debería, es un centímetro mayor. Temisto libélula es un anfípodo marino de la familia Hiperidae. La especie vive de 2 a 3 años, crece hasta 60 milímetros, que son 2.4 pulgadas durante su vida. Se encuentran en grandes cantidades en el agua del Ártico. Clasificación taxonómica, dominio eucariota. Aunque casi siempre olvido mencionar esto, no sé por qué. Pero, para el que no sepa qué es, eucariota, se refiere a... Aquí se encuentran todos los organismos cuyas células tienen núcleo. Como por ejemplo, plantas, animales, hongos y un gran etc. Bueno, siguiendo con la clasificación taxonómica es... Reino, animalia. Filo, artrópoda. Sub-filo, crustácea. Clase, malacostraca. Sub-orden, peracarida. Orden, anfípoda. Sub-orden, hiperidae. Familia, hiperidae. Género, temisto. Especie, temisto, libélula. Sinonimía. Para el que no esté familiarizado con el término, se refiere a otros nombres que se le dan. En este caso son... Eutemisto, libélula. Y... Paratemisto, libélula. En verano, como una gran cantidad de animales, es común que este se alimente de grasas para almacenarlas como combustible para el invierno. Durante la mitad del invierno, come copepodos como... Calanus finmarchicus. El cual ya tiene un video. Si quieren pasar a verlo, está la etiqueta. Temisto, libélula. Es devorado y consumido por el bacalao. El bacalao polar y mamíferos en el borde del hielo. A principios de la década del 2000, la población de esta especie comenzó a disminuir. Estos efectos se... Extendieron a lo largo de la cadena alimentaria. Los niveles... Aumentaron. Posteriormente en años fríos. Y temisto, libélula. Se ha trasladado al sur del círculo polar ártico. Se han observado en muertes masivas. Donde millones de temisto, libélula. Aparecen muertos en la costa. Muchos llegan a creer que es por la contaminación. El cambio de salinidad. El cambio de pH en el mar. Y un largo etcétera. Aunque no hay estudios concluyentes sobre esto. También hay algunas hipótesis sobre enfermedad. Pero reitero. No hay estudios concluyentes con los que pueda apoyar estas afirmaciones. Bueno. Ahora pasando al modelo que están viendo. Les explicaré paso a paso que estoy haciendo. En cuanto a la coloración. Elegí blanco. Ya de que esta es la que adopta cuando están secos. O por así decirlo. Muertos. O la mayoría de los que encuentran vendidos como para estudio. En general cuando están recién sacados del agua. Son generalmente de una tonalidad transparente con azul. Con algunas manchas negras. Aunque también. En algunas muestras se han podido observar con tonalidades levemente moradas. Para su cuerpo. Haré 10 bolas. Las cuales uniré y aplastaré. Para hacer las 10 secciones que tiene de su cuerpo. A esto se le hará la cola. La cual consiste en una bola. A la cual añadiré 3 partes. Para que sea exactamente igual. Podrán ver como es el trabajo de. Por así decirlo. Moldeado. Para sus extremidades. Este cuenta con 6. Apéndices largos. Constituidos de 3 partes. Con una terminación en una especie de garra. Además. Cerca de la cabeza tiene 2 extremidades. Que están divididas en 2 secciones. Que también terminan en una especie de garra. La cabeza cuenta con 4 antenas. Como la gran mayoría de los crustáceos. Y el aparato bucal será detallado lentamente. Este está constituido de múltiples partes pequeñas. Las cuales no se podrán apreciar claramente en el video. También este cuenta con 6 extremidades que utiliza para nadar. Las cuales se encuentran en la parte baja. No quiero detallarme mucho sobre las partes y sus nombres. Pues hasta que. Francamente este será un video muy rápido. Ya de que me voy a enfocar mucho. En el de animación. Ya de que estoy algo atrasado en este. Muy bien. Esto es todo lo que tengo por decir. Si tienen por así decirlo dudas, aclaraciones, comentarios, correcciones. O alguna aporta que quieran dar. Tienen la caja de comentarios para hacerlo. Ya básicamente esto es todo. Y simplemente me voy a concentrar en hacerlo. Bueno. Se van a quedar con algo de música en lo que lo hago. Antes de que lo exhiban. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!